programa analítico del tercer año plan temático la función de atención médica módulo 2 la atención de urgencias terapia intensiva síndrome de guillain barré una revisión realizada en la unidad de cuidados intensivos del hospital clínico quirúrgico docente miguel enríquez la habana junio 2022 neuropatías inflamatorias e inmunitarias polineuropatías síndrome de guillain barré definición el síndrome de guillain barré engloba las neuropatías periféricas inflamatorias adquiridas que tienen 1 un inicio agudo 2 hiperproteinorraquia con baja celularidad en el líquido cefalorraquídeo disociación luminocitológica y 3 una enfermedad monofásica con una recuperación al menos parcial el síndrome de guillain barré se subdivide en polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda neuropatía motora y sensitiva axónica aguda neuropatía motora axónica aguda y síndrome de miller fisher epidemiología la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda representa hasta un 97 por ciento de los casos de síndrome de guillain barré en norteamérica y europa es un trastorno esporádico con una incidencia de 0,6 a 1,9 casos por 100.000 habitantes en norteamérica y europa los hombres tienen más probabilidades de afectarse que las mujeres 1,4 por 1 en el 60 por ciento de los casos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda está precedida por una infección respiratoria por ejemplo citomegalovirus virus de epstein barro por una gastroenteritis campylobacter yeyuni en holanda el 5 por ciento de los casos se han atribuido a una infección previa por hepatitis e la neuropatía axónica motora aguda y la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda son infrecuentes en norteamérica y europa pero son más comunes en china japón méxico corea e india biopatología es probable que todas las formas del síndrome de guían barré se deban a un mimetismo molecular post infeccioso en el que los antígenos del nervio son atacados por el sistema inmunitario ya que se asemejan a los antígenos presentados por los microorganismos sobre todo por campylobacter yeyuni por ejemplo el serotipo hs 0 19 de campylobacter yeyuni es frecuente en los pacientes con síndrome de guían barré del norte de china y de otros países los análisis con anticuerpos antigangliósidos toxinas bacterianas y lectinas han caracterizado regiones potencialmente inmunógenas en las cepas de campylobacter yeyuni asociadas a diarrea sin embargo no está claro que el mimetismo molecular sea la causa de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda que es la forma más común en eeuu y en europa tabla 420 3 neuropatías inflamatorias y de mecanismo inmunitario trastorno tipo rasgos clínicos biopatología y tratamiento síndrome de guían barré tipo polineuropatía desmielinizante idiopática aguda debilidad flácida aguda pérdida sensitiva desmielinización infiltración linfocítica tratamiento plasmaferesis inmunoglobulina intravenosa guían barré tipo neuropatía axónica motora aguda neuropatía axónica motora y sensitiva aguda debilidad flácida aguda sin pérdida sensitiva en neuropatía axónica motora aguda mimetismo molecular asociación con campylobacter yeyuni tratamiento plasmaferesis o inmunoglobulina intravenosa guían barré tipo síndrome de fischer ataxia aguda oftalmoparesía y arreflexia anticuerpos anti gq1b tratamiento plasmaferesis o inmunoglobulina intravenosa polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica rasgos clínicos inicio más lento de la debilidad pérdida sensitiva desmielinización mediada por mecanismos inflamatorios inmunitarios tratamiento corticoides plasmaferesis inmunoglobulina intravenosa gamapatía monoclonal tipo igm sensitiva mayor que motora sobre todo anti glucoproteína asociada a la mielina tratamiento con inmunodepresión gamapatía monoclonal tipo igg sensitivo motora muchas asociaciones probablemente aleatorias mieloma osteoesclerótico plasmocitoma solitario posible mediación inmunitaria en polineuropatía órgano megalia endocrinopatía proteína m cambios de la piel tratamiento del mieloma neuropatía motora multifocal rasgos clínicos motora pura desmielinización focal anticuerpos anti gm1 frecuentes tratamiento inmunoglobulina intravenosa manifestaciones clínicas la debilidad el síntoma inicial más frecuente tanto en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda como en la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda puede ser leve por ejemplo dificultad para caminar o grave por ejemplo tetraplejía total e insuficiencia respiratoria la debilidad bilateral de los músculos faciales diplegía facial se presenta en alrededor del 50% de los casos la manifestación más común es la debilidad de las piernas que después progresa hacia los brazos a pesar de que el síndrome de guían barré se ha descrito como una parálisis ascendente la debilidad proximal es común y un 5% de los casos presenta una afectación aislada de pares craneales que después desciende hacia las extremidades la mayoría de los pacientes desarrolla una pérdida sensitiva leve el sistema nervioso autónomo se afecta en alrededor del 65% de los casos la debilidad dependiente de la longitud de las fibras sin pérdida sensitiva aparece en los pacientes con neuropatía axónica motora aguda junto con afectación de pares craneales en alrededor de un 25% de los casos el síndrome de miller fisher consiste en una triada compuesta por oftalmoplejía ataxia y arreflexia puede haber debilidad facial tosis y anomalías pupilares las velocidades de conducción nerviosa en el síndrome de miller fisher suelen ser normales al contrario que en el caso de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda diagnóstico el diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y de la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda se basa en la anamnesis la exploración física y el estudio del líquido cefalorraquídeo los reflejos tendinosos profundos están disminuidos o ausentes y el líquido cefalorraquídeo está alterado con un nivel elevado de proteínas pero con escasas células leucocíticas la debilidad es simétrica la presencia de anomalías en el sistema nervioso central debe plantear dudas sobre el diagnóstico la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda se diferencia de la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda mediante los estudios de conducción nerviosa en ambas neuropatías el líquido cefalorraquídeo debe tener menos de 5 leucocitos por milímetros cúbicos si el recuento celular del líquido cefalorraquídeo es superior a 50 leucocitos por milímetros cúbicos deberían considerarse otros diagnósticos como la infección por el vih o la enfermedad de line puede que la hiperproteínorraquia en el líquido cefalorraquídeo no se aprecie en los primeros 7 a 10 días de la enfermedad hasta en un 10 por ciento de los casos los niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se mantienen normales alrededor de un 5 por ciento de los pacientes con síndrome de guían barret padece el síndrome de miller fisher y más del 85 por ciento de estos pacientes presenta anticuerpos policlonales que reaccionan frente al ganglióxido gq diagnóstico diferencial el diagnóstico diferencial varía en las diferentes partes del mundo desde un punto de vista histórico la poliomielitis era la causa principal de tetra parecía ácida aguda en norteamérica la poliomielitis se ha erradicado pero otras enfermedades virales pueden producir síndromes similares a la poliomielitis el ecovirus 70 el virus de coxáquie el virus del nilo occidental y de forma excepcional la rabia como estas enfermedades no son trastornos desmielinizantes pueden distinguirse de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda porque su velocidad de conducción nerviosa es normal sin embargo los resultados de los estudios de electrodiagnósticas son similares tanto en la neuropatía axónica motora aguda como en los síndromes similares a la poliomielitis lo que dificulta la distinción entre neuropatía axónica motora aguda y estos síndromes virales la parálisis por garrapatas causada por una toxina que se encuentra en estos artrópodos puede simular el síndrome de guían barré sobre todo en los niños por lo general la eliminación de la garrapata se asocia a una mejoría al cabo de unas horas aunque la enfermedad puede progresar esta progresión es especialmente probable en australia donde la toxina es distinta de la encontrada en norteamérica el botulismo provoca con rapidez una parálisis flácida los pacientes presentan oftalmoplejía debilidad vulvar sequedad de boca estreñimiento e hipotensión ortostática pero no desarrollan síntomas sensitivos otras entidades que pueden simular el síndrome de guían barré son la compresión medular aguda la mielitis transversa aguda y las mielopatías vasculares todas ellas caracterizadas por una disminución de los reflejos antes del desarrollo de signos de la motoneurona superior como hiperreflexia la meningitis carcinomatosa o linfomatosa también puede causar una tetra parecía de desarrollo rápido pero ambas se asocian a una elevación del recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo tratamiento los pacientes con síndrome de guían barré precisan hospitalización debido a la posibilidad de desarrollar un compromiso respiratorio se deberían realizar con frecuencia pruebas de función respiratoria una capacidad vital inferior a un litro o una presión inspiratoria negativa inferior a menos 70 centímetros de agua sugieren la necesidad de soporte ventilatorio en una unidad de cuidados intensivos también debería controlarse la inestabilidad autónoma y la disfagia los tratamientos dirigidos a la modulación del sistema inmunitario son eficaces en el síndrome de guían barré aunque la inmunoglobulina intravenosa 2 gramos por kilogramo divididos durante 2 a 5 días en las dos primeras semanas y la plasmaféresis son igualmente eficaces al menos en las primeras dos semanas es preferible la inmunoglobulina intravenosa debido a su comodidad a menos que haya contraindicaciones como niveles ericos bajos de inmunoglobulina a ige a insuficiencia renal o hipertensión grave la plasmaféresis por lo general 4 intercambios de 1,5 litros de plasma a lo largo de un período de 10 días también es eficaz en los casos leves dos sesiones de plasmaféresis pueden ser suficientes y en los pacientes con una afectación grave 6 sesiones no son mejores que 4 este tratamiento debería administrarse durante las dos primeras semanas y no más tarde de la cuarta semana desde el inicio de la enfermedad clínica los corticoides intravenosos solos no son eficaces la metilprednisolona 500 miligramos por día durante cinco días junto con la inmunoglobulina intravenosa tiene una ligera ventaja inicial sobre la inmunoglobulina intravenosa sola pero no presenta beneficios en términos de discapacidad a largo plazo el 10% de los pacientes con síndrome de guían barré recidivan después de responder inicialmente a la plasmaféresis o a la inmunoglobulina intravenosa estos pacientes generalmente responden a un segundo ciclo del tratamiento previamente eficaz el uso combinado de plasmaféresis seguida de inmunoglobulina intravenosa no mejora el pronóstico pronóstico el 50 por ciento de los pacientes progresan hasta un nadir o discapacidad máxima en dos semanas el 75 por ciento en tres semanas y más del 90 por ciento en cuatro semanas desde el inicio de los síntomas la mortalidad en el síndrome de guían barré con tratamiento de sostén es del 3 por ciento a los seis meses principalmente en ancianos y pacientes con afectación grave especialmente durante la fase de recuperación tras un breve período de estabilización se observa una lenta recuperación espontánea a lo largo de semanas o meses la mayoría de los pacientes tiene un restablecimiento completo con secuelas leves alrededor de un 20 por ciento presenta una discapacidad persistente el pronóstico a largo plazo depende al menos en parte de la extensión de la pérdida axónica los pacientes con una disminución de las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos en las extremidades superiores superiores suelen tener un mal pronóstico los pacientes con neuropatía axónica motora aguda se recuperarán después de unos dos meses pero la magnitud de la recuperación puede ser menor que en el síndrome de guían barré por lo general el pronóstico en el síndrome de miller fisher es excelente bibliografía 1 cecil tratado de medicina interna última edición 2 harrison principios de medicina interna última edición 3 wilkins medicina de urgencia última edición 4 el manual merck edición del centenario 6 6 7 8